Con el objeto de pedir un minuto de silencio por mi amigo el senador Joel Molina Ramírez de Tlaxcala, quien murió el sábado por COVID-19, quien fue fundador del Partido Morena y un político tlaxcalteca destacado como ninguno habrá en esta época. Gracias, diputada. Procedemos al minuto de silencio mediante el cual esta asamblea presenta sus respetos al senador Joel Molina. Gracias. 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 No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Gracias por ver el video